Oiga mamá, parece que nunca ha dado carreta mamá Bien, pero con todas las niñas, mamá Adelante Para adelante Para adelante Jalándole y anda Ajá, eso son ustedes Ahí quizás ¿Con quién cargan? Y hasta allí vamos a llegar ¿Quieres que me dejara hasta arriba? Ay, me caigo Oiga mi mamá Mira cómo va Tenía tiempo, no me caigo Qué bonita esta zona por acá ¿Cuál es un cierre? Ajá Poder fruncir ¿Un cierre? Y que se fruncen los bueyes ¿Y qué es un cierre? ¿Un cierre bueyes? Ah, esas acaban de traerlo A la vuelta habían ido a dar allá A la vuelta que tiene suerva Es que ese chile como tiene cerrado ahí para los piedros Es que él vive allí pues No dijo Roberto Ah, ah, ah Qué bonita esa Vaya, eso le digo yo, mire a Helen Esos palos Esos palitos 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 Pero vos no sabes los cuetanitos que echan De verdad pues Pues se mantiene el culo siempre hecha cuetano Ah, pues sí Yo me acuerdo que mi papá eso tenía antes La ONU ektando Está recuperando camaradas No le vas a hacer nada No le vas a hacer nada La lighter a ver va por la carga que ellos llevan pero les crece les crecerá hoy después que los hacen bueno y esas hombres que gordas están vayas elena tireje avienta que gordas están ahora y el rayado y el rayo oiga el rayo y hasta dónde lo ha ido a dejar mi papá para dejar tu cabeza pegada en esos palos maris yo me quiero bajar muchachos no me acuerdo cómo se bajó en la carrera pero aquí como brincar un montón de palos de piedras no yo me acuerdo de que antes nosotros estábamos bichos pasaban carreta donde pablo si pasa una guinda que todas las revivian de bicho ah no es el de alfredo ah no me dije ya ahí está a ver y ese niño es delfredo es de pablo ahí está a ver rayito vaya elena aviéntese el que lleva la carreta de pablo y este otro también este es el último no hombre lo hubiéramos tirado como antes rayito ay tan bonito comiendo estaba mira con la colita rojito tiene los ojitos que ha llorado mire mirelo está normalizando creo que la pancita rinco pero fíjate que está bien pelado el casco yo no sé por qué fíjate bien ya lo vi y que tiene yo le echaba remedio allí que tiene allí porque tiene así yo no le seguí echando no ayer no le echaron tía sí le echaron no será que lo ha mordido un animal me creí que más rayito lo llevaba ay tan hermoso el rayito pero no se deja tocar sin vergüenza como es que dijo aquel no dijo rayito el chivito yo no lo entendí el chivito el chivito es que decía gallito gallito decía gallito decía gallito decía rayito ah pues que es rayo pero se le va a ir papá si le gusta ese chivo mira a todos no dice que el hijo de él dice que le ay papá dice que le va a ir ese chivito si me gusta y lo abraza de verdad ahí estaba echado ahí lo tenía bonos él lo abrazaba todo el chivito es que nació bien gracias si bien bien vamos a ver el saco el saco vamos para allá no no bolsa ah bolsa ay no pura coral y rayito hay que vaya a mí me da miedo mejor no ir detrás de rayito ay me da miedo yo voy a ir Nati Nati no Nati que quede y a dónde va a ir a sacar pues que no aquí pues pues sí a ustedes para amarrar a la para amarrar a la y para dónde va pues espérenla aquí ve y no ahí vamos a la vaca pues ve aquí van a salir ahí déjelo él buscando a la lola anda y saca guinda la lola saca guinda la lola gordas están hoy papá sí pero mirá si están buenos porque toman mirá chulada cómo está y este es el sacate de estrella mire vos pero pica este sacate este sacate bueno nosotros le llamamos la bruja la brujita porque es peludito las puntas ajá brujita le decíamos cuando venía para yo ajá esto se da solo en pantano y vos vayas allá se ve el corte mira no oigo se escucha cuando voy caminando que está húmedo mira allá se ve el corte no aquí es pantano aquí antes anteriormente allá no hay de este ve no cuando ya estaban malbichos cuando ya estaban malbichos aunque siguen en arrozal siguen en arrozal siguen aquí porque es como pantano este aquí es pantano hasta la coneja se ha recuperado bastante ya no se corre mire la coneja que ha recuperado hasta allá también bien chula está la canela está hablando con rayitos papá sí vámonos 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 ábralo por rayitos papá por rayito se regresa por ahí van los carreteros atrás de los puños atrás de los puños atrás de los puños sí es un carretero viejo me ponte ahí en la cámara ahí nos metimos no, vamos poder vamos a ver vamos a ver si vaya gordas están estas animales así me gusta verlas esta mirá esta canela chulada se ha puesto y ella porque ella la lleva amarrada muy loca y como las otras a estas sigue son buenas para trabajar en el coche esta canela está ¿sí? como la lola mira la lola la lola la lola la lola la lola la lola ¿quiere? ¿quiere? ay no yo no yo no puedo cerrarlo ok la canela esa redonda se ve si y rayitas de vino los animales que se les dedica tiempo va ahorita tengo una vaca que estoy esperando a ver cuándo se ha cargado ah no espere espere ajá cabal si si está mejor la rayo ya ella jala a mi papá en vez de que ella la jala y a ella ella lo jala mira rayito que vino veje y rayito mire todo pobrecito si pasa ahí el solito imagínate ahorita como está aquí yo me vengo aquí cuando llueve como se pone ahorita está bueno bien por eso quizás ya pelado rayito porque aquí no se seca tan rápido por eso si les mocharan aquí amores descubrir la carne porque se secara tal vez no pasara tanto bueno pues creo que este ha sido el video de este día hasta la próxima gracias no 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 no